Perdieron cuánto coraje en el cuadrilátero y es momento de que paguen la apuesta a tanto Casandro como el hijo del Pirata Morgan. Pues aquí está pagando el hijo del Pirata Morgan. Y ahora todos están yendo sobre los villanos. A la voz del Pirata Morgan. Casandro ya también ha sido retirado, ya habían iniciado y ahora los que están ingresando son Cortis y Kevin por apoyar a su padre. Y la dinastía continúa con Kevin y Cortis, son los hijos de Ray Mendoza Jr. Pero bueno, han pagado la apuesta a los Piratas, pero no se va a quedar así. Se han ido a las manos de una manera violenta como es su estilo y ya conocimos el rostro del hijo del Pirata Morgan. De una manera inesperada está terminando con esta contienda, con un duelo entre villanos, entre dinastía imperial, entre piratas. ¿Quién va a poner orden aquí? La gran guerra se ha desatado. Aquí no va a acabar la rivalidad entre villanos y piratas. Y ya bueno, han logrado controlar a los piratas, expusieron un alto fundamental que regresaran o que llegaran los hijos del villano. Ahora sí, villano, esto apenas comienza, villano, oílo bien, apenas comienza, villano. Vamos a acabar con tus hijos y tu dinastía, villano. ¡Ven, hasta aquí! ¡Hasta aquí!